¿Cómo están? Bienvenidos al canal de Marina Castillo. Bebe agua con limón en lugar de pastillas si tienes alguno de estos problemas de salud. Muchas veces acudimos a pastillas para solucionar un dolor en cualquier parte de nuestro cuerpo. Pero ¿qué pasa si te digo que gracias a la naturaleza podemos encontrar una excelente fruta que nos ayuda con ciertos malestares? Además de ser muy económico y fácil de conseguir. Si estás cansado de tomar medicamentos que a la larga van a dañar tu organismo, este es el momento perfecto, ya que el agua con limón es la mejor solución para empezar a desechar ciertas pastillas que pueden dañar la salud de por vida. ¿Beneficios que te aporta consumir agua con limón? Para el resfriado y la gripe. Es capaz de aportar propiedades para que puedas curar tus resfriados y fortalecer tus defensas. Para el dolor de la vesícula, si deseas reducir este dolor, solo debes tomar agua con limón en las comidas. También reduce el apetito y quema grasa. Este tal vez sea uno de los más reconocidos beneficios del agua con limón para la salud. El limón contiene vitaminas que asisten de forma muy conveniente a regular los niveles de azúcar en la sangre. De esta manera, este poderoso cítrico es rico en pectina, fibra que ayuda a reducir el hambre. Fortalece el sistema inmune. La mezcla de agua con limón favorece la función linfática, la que por su parte resguarda el sistema inmune, detectando y eliminando todo género de agentes patógenos. Para los cálculos renales. El agua con limón contiene potasio, compuesto que aumenta los niveles de citrato en la orina, lo que impide la capacitación de cálculos nefríticos. Tratamiento para el acné. Está súper comprobado que el agua con limón reduce los efectos ácidos en la piel, contribuyendo de esta forma a prevenir y tratar el acné y las espinillas. Enfermedad de reflujo. Si tomas agua con limón todos los días para tratar esta enfermedad, en dos semanas notarás los cambios. Para las uñas. El jugo de limón es genial para alimentar y robustecer las uñas, aparte de servir para quitar las manchas amarillas. Para las enfermedades transmitidas por los alimentos. Este es otro de los más espectaculares beneficios del agua con limón para la salud. Cuando salgas de viaje, toma siempre y en todo momento agua con limón para eludir intoxicaciones alimenticias al comer en sitios fuera de tu casa. Para la fibromialgia, toma agua con limón y efectúa estiramientos de yoga para combatir el cansancio producido por esta enfermedad. Para la inflamación. Este es otro de los más poderosos beneficios del agua con limón, que te aseguro desconoces. El limón contiene poderosas propiedades antiinflamatorias, las que combaten de forma sencilla todo género de inflamaciones. Para el dolor muscular después de haber entrenado. Toma agua con limón después de un duro día de ejercicio, para relajar los músculos y calmar la tensión. Para la hinchazón del dolor articular. Asimismo, puedes utilizar los increíbles beneficios del agua con limón para tratar la hinchazón y el dolor de articulaciones. Bueno, espero que este video te haya sido de mucha utilidad. Gracias por tu visita y no olvides suscribirte a mi canal.